bueno hemos hablado muchísimas veces de posicionar la mano etcétera pero me está pasando lo que yo siempre estoy diciendo con muchos profesores de piano que dan más teclas etcétera etcétera que te dicen las cosas del anuncio pero ya no te están diciendo cómo resolver el problema tácitamente así cualquiera con la mano así la mano que pone el aposicionamiento que significa bueno si yo estable primeramente el horizonte tú sabes borrar ahora hay una cosa básica que en el posicionamiento la mano que aquí tú lea a que uno lee con cuando una mano está verdaderamente posicionada no importa si la mano como como habíamos hablado varias veces no sé está posicionada pero ahora después la persona conoce tocando algunas cosas no salen y entonces práctica práctica y es porque realmente está posicionada pero la pregunta está verdaderamente posicionada la mano en el lugar exacto donde tiene que ser y ahí dónde está lo que yo digo sí pero le falta una parte como la que se siente te dice escala rapidísima y puedes no sé de las cosas que el que las o las cámaras si está bien pero si tú puedes estar sin años que no tienes de vida y dudo que te vaya a salir por lo menos la velocidad que le sale la la octava entonces es exactamente lo mismo que es el posicionamiento bueno está bien está bien está bien posicionada pero vamos a poner un ejemplo el estudio 23 acá está posicionado acá sí está posicionado porque porque acá viene este dedo que está primero del cambio para este parásito segundo con una ameba y acá es cuando realmente está el cambio de mano con este dedo porque este dedo está acepto a cambio de nuevo y está acá y así está verdaderamente posicionado de su mano y igual no no está la de la parte de la izquierda sí sí y 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 Hay que manejar acá para que el posicionamiento sea claro, por ejemplo, en este pasaje. Ahí sigue. Y por supuesto, el ataque tiene que estar muy, muy feroz. Este dedo tiene que estar, o sea, o estos dedos tienen que estar prácticamente como las pesuñas de un águila. O sea, ¿qué significa que el dedo tiene que estar como las pesuñas de un águila? Ahí siempre todo se tiene que explicar. Porque si yo digo así, el dedo tiene que estar como las pesuñas de un águila. Sí, está bien, pero... Debe decir, bueno, yo no soy un águila, que puede explicar, ¿y qué hago? Exactamente. Debo estar dibujo un cortito. No, 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 ¿qué significa? Es muy claro. Pusimos una... ¿Cómo se llama esto? Una frase determinada como para indicar una imagen o una cosa, pero la realidad es una sola, explicada pianísticamente, sin necesidad de tantos líos. Sí, sí, sí. El ataque tiene que estar muy cerca y ahí... y la fuerza de escape la velocidad de escape tiene que ser más rápido pero tiene que estar muy rápido pero siempre tiene que tener en cuenta que la muñeca tiene que estar muy suave o suave como un tensión pelo pero aguantando los cinco dedos haciendo esto cada caca cada dedo lo tienes que unir con la lengua con la boca esto hay que practicar ok porque ya esa velocidad está lo suficientemente desarrollada y salen rápidas para que el otro dedo caiga directamente con la misma velocidad y con la misma fuerza ahí es cuando tú tienes dedos de águilas digo de dos águilas no porque las águilas no tienen dedos garras de águilas es peor que no repito no yo y bueno pobre piano y bueno lo que si lo que si bueno fue más quiero sería por ejemplo 10 veces pero bueno yo lograse hasta 30 y 40 y eso está bueno porque no hay ninguna cosa cuando usted toca que imprime el quinto dedo por quinto dedo como la licitación tu día yo tocó cuatro metros la mano más grande y está aquí y este primer dedo al mismo nivel de sonido y tienes que evitar que este parásito también de este que no se mueva tanto igual es difícil pero no importa pues ahí no lo muevo la magia negra el tema es que no se mueva el cuarto pero no tienes que intentar de que está conectado por tiene independencia y creo que lo que necesita es que se mueva esto y que se muevan las tres las tres falas una dos tres obviamente siempre se habló siempre se mueve un poquito y mucho menos o mucho más cuando se está tocando todo un pasaje porque en la medida en que uno logra estas cosas que pueden ser sin cosas muy simples en realidad es lo que va a cambiar de toda tu mecánica a la hora de tocar porque porque está bien tú dice se va a mover todo un poquito por una cosa es que se mueve un poco por una cuestión de anatomía de la mano física me entiende completa y otra cosa es que se mueva todo distinto que parece también un circo y que sigue encima siga sonando bien la única diferencia es que aquella persona que no se le mueve se le mueve lo menos posible adquiere mayor cantidad de velocidad por lo cual por lo cual si si se mueve poco o casi nada solamente lo ni lo mismo necesario porque están muchas cosas están unidas a través de los tendones hasta acá y cada donde acá a partir de acá con lo que empiezan a dividirse cada cosa por lo suyo evidentemente entonces ahí va a ganar realmente porque ganas en parejidad porque es el derivado de que tú estuviste es tocando exactamente lo que se necesita para que esta nota suene ya ni se mueve y se oye porque tiene un ataque justo de lo que pesa entonces cuando tú pones por ejemplo por ejemplo puedes empezar a manejar sale sale ya como una cosa muy plástica el sonido casi uniforme entonces a partir de que ese sonido está uniforme tú puedes empezar a escuchar otras cosas y puede empezar no sé a fantasear si tiene ganas fantasas no se depende mucho de cuál es la personalidad del intérprete en este caso cuál es la personalidad del intérprete utilizar más recursos o menos recursos que son dos cosas muy distintas entonces acá tú vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver para nada prácticamente si quieres poner pero estás utilizando un recurso que puede utilizar los otros momentos no no todo el mundo le pone mucho pero si por muchas veces se les entiende no es bueno que toca regular o mal no se le entiende nada después tocan los pianistas que tienen una técnica bien con motor bien connotada como usarla en camino me gusta mucho pero bueno pero hay una realidad tienen tiene muy buena técnica lástima que no la sabe explicar bien porque muchas cosas no y no se trata de que no la sepa explicar bien no saben ni cómo la hace porque porque hay gente que tienen no no que tiene hay muchas personas que tienen mucha facilidad innata por tanto no hay no tiene nunca la habrán explicado demasiado cómo mover y subbajar el dedo porque seguro ya lo tienen yo no lo conozco personalmente pero por las cosas que he visto no creo que se ha demorado demasiado tiempo en no sé leer esto ya está se lo aprendió lo escuchó un par de veces y después la velocidad es lo más probable que haya sido así yo lo saco por mí por mis propias condiciones y yo hay mucha música en mi vida que el que ya no me importa la conozca a una cabeza está junto después práctica la práctica práctica para que no sé para que todo se pueda tocar de arriba abajo etcétera etcétera pero bueno no tengo demasiado problema de su tampoco nadie me explicó demasiado porque porque ya obtenía esa fórmula hay una cosa física que uno tiene hay otras personas que tienen o sea no es ni una virtud ni 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 un elemento como dice ahí tengo yo absoluto bueno para que te sirve nada para nada bueno si sirve para esto no sirve para ciertas cosas la mayoría de los músicos les inservibles santo quizás no sea un violinista que se dio para saber dónde dónde colocar dónde colocar no se llama esto la altura del dedo que se dio con respecto a la cuerda y eso pero la mayoría ni tan siquiera le sirve para nada a mí me sirve quizás para muchas cosas a mí me sirve porque porque bueno como compongo y si está en un colectivo y tiene una melodía pero ahora lo pago para dar o todo todo está hoy me son milán mi son y faro me traer entonces llega rápidamente y le escribe si no tiene que poner tocar en un piano hoy nace olvido punto no es para ese tipo de detalles y después tiene una cosa interesante lo de interno y no estamos pasando por lo de interno después tiene una cosa interesante que bueno no estamos viendo demasiado del tema pero bueno ya que ya que surgió el tema de lo de interno y lo de interno sirve para tu forma cosas y la primera catástrofe que tiene un músico es que no procesamos internamente lo que queremos escuchar porque porque tenemos averiado el oído de la fuera y eso hace trae como resultado recuerda que yo siempre trabajo derivado que resultado de como derivado de esa deformación que viene de afuera hemos bajamos como no sé como puesto una pantalla así ha ido al oído interno y lo primero que hay que hacer es de alguna forma trabajar internamente escuchar lo que uno quiere sin necesidad de tocar porque también dice no escucha lo que estás tocando no no se escucha nada no se habla así tampoco en mi en mi vas a ver bueno estoy tocando a la noche si estoy escuchando pero no 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 es eso que escuchar tú tienes que escuchar lo que ya tú tienes procesada en tu cabeza son dos cosas muy distintas yo por el sorteo entonces que yo trato de escuchar con los tocando lo que yo tengo internamente adentro entonces distinto yo tengo que intentar escuchar lo que tiene internamente ahí sí me funciona lo diente no porque yo estoy escuchando lo que yo tengo internamente por eso es bueno en cierto sentido trabajar un poco eso hasta que uno pueda decir hasta que uno empiezo a desechar toda esa catarma me entiende obscena muchas veces musicalmente de hoy de cosas que vienen de afuera y que uno tiene que empezar y no con lo que decir esto no me refiero a lo que se canta ni no me refiero a las cosas que tienen todas fuera que están condicionando un poco lo que tú tienes que tocar y cómo lo tienes que tocar por para eso sirve lo de interno pero eso hay que trabajarlo eso ya me entiende inclusive si ya lo tienes una obra que apenas la conoce o puede ser con estas cosas a tu mundo la conoce por más que no la haya tocado no importa pero ya tiene una una visión porque tiene una visión porque la escucha de 400 veces afuera y ya no hay manera sea porque tengas demasiado conocimiento por decir bueno a mí no me gusta como lo haces que nace y a mí me parece que como comienzan esas cosas que bueno que se para otros han hecho los colores pero nunca vas a compararla con la tía porque no tienes la tuya que es la del oído interno cuando el día que tú tengas la tuya tú vas a empezar a notar de que la tuya tiene un valor de digo si es que tiene un valor amor tiene un soco troco en la cabeza internamente que no sabes que mejor empecemos y mejor imita la de marta querí que si no si puede tocarla no sé lo que sea no pero a lo que yo me refiero eso con respecto a esta parte de lo interno pero volviendo otra vez a lo que estamos hablando nosotros cuando ya tú tienes ya en ese posicionamiento de la mano es justo en el lugar donde hay que posicionarlo ahí primeramente empiezan a resolver los problemas porque no nos salía alguna cosa de esas o sea porque no sale un determinado pasaje por decirlo de alguna manera los pasajes pueden ser primeramente si si empiezas a buscar el verdadero posicionamiento de la mata te vas a dar cuenta que son por lo general una o dos notas una dos notas con la cual de alguna forma en algún lugar falla y que nunca en su vida fueron resueltas y obviamente cuando estás tocando y la posición de la mano adquiere tiene sale y toca porque tiene que tocar sí o sí ahí puede venir un problema si es que es realmente se convierte en un problema porque el hecho de que uno ignore ciertas cosas a cambio que significa ignorar y no ignorar significa que tú conoces algo pero que lo ignoras en música es tremendo porque el concepto volvemos otra vez a un problema de concepto de la gente que ni tiene ni idea de esto que estamos hablando incluyendo por los maestros olvidarte como dice acá en la argentina y los alumnos y los pianistas menos todavía o sea se ignora algo cuando se conoce que existe punto 12 hay un problema de enlace de conocimiento pero bueno vamos a llamarle de otra forma si tú no eres capaz de dilucidar dónde está el problema vas a practicar 400 veces el problema entonces qué es lo que se debería hacer en cierto sentido intentar saber cómo con lo que ha dicho varias veces atrás cómo es que tiene que sonar cómo es que se tiene que tocar por ejemplo Conocer Ah 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 Estudio, hay un problema, este es un fragmento de las razones españolas. Estudio, está todo ligado, está todo mezclado, por eso es importantísimo conocer toda la música y cuando le vamos a conocerla no es solamente sentarse, no sé ni importa si la persona después lo va a tocar en su vida o si no lo va a tocar nunca, no sé a ti le importa si tú tocas a este de tocar, es lo mismo, pero por lo menos conoce la partitura por más que no la toque, pero estas son las cosas que hay que conocer, porque acá te la van a contar. ¡Gracias! Ahí el DCB, donde yo no me doy. No hay intriga, entonces no digo como para parte. Este es el único, y este tampoco, pero no molesta. No, no. Ahí te das cuenta, entonces ahí tú puedes desarrollar múltiples cosas, colores... Son velocidades supersónicas, ¿entienden? Entonces, y ahí empiezan a desarrollar muchas, empiezan a salir cosas, como por ejemplo, regulación de fuerza... ¿Qué significa la regulación de fuerza? Tú estás prácticamente abarcando un montón de sonoridades donde no te cansa la mano como resultado de que tú estás manipulando la fuerza en un grado que no sobrepasa la posibilidad física técnica de tus dedos. Sin necesidad de utilizar pedal, sin necesidad de utilizar pedal y sin necesidad de meterle toda la caña encima. Entonces, ahí te das cuenta de que no debería cansarte, no trae como resultado que esa parejidad... ¿Por qué? Porque está todo. No. 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 ¡No. No. 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 manejan mucho las fuerzas pero sí pero pero no es tanto el volumen de fuerzas y el volumen de fuerza tiene como resultado de donde tú vas planificando para allá hacia acá en el pasaje tales romper cuatro pedazos y más un montón de cosas y si no y si no se te rompe la mano porque hay una cosa que se llama estructura de fuerza por ejemplo la estructura que se llama bueno tienes una pieza que dura 10 minutos 15 o 20 minutos tocando no sé la sonata de lis por ejemplo hola la razón española o la fantasía dante la sonata dante de lis entonces dice wow fuerte 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 el oído está saturado al pianista que lo conoce pero el músico que la conoce no le importa porque sabe que es así pero cuando tú empiezas a tocar y empiezan a jugar con diferentes colores dentro del fuerte tú en todas esas cosas pero mi no me hagan más que por ejemplo y otros sonidos y entiendo estructuras porque aquí no sé que ahora pongo esto que me sale así son fuertes sin utilizar espinales que me va que me va patinando que me lo que me va dando de los de los dedos que van jugando con todo eso y eso que no tengo y eso no me pongo pedales entonces son cosas pero de dios la positiva todas estas cosas van saliendo a la medida en que tú la mano esté bien en el lugar donde viene pero de dios la positiva y eso es lo que me va a hacer y eso es lo que me va a hacer y tú empiezas colorido de un piano gran cola es de 180 mil euros sé cómo sale eso hablando solo tú conoces todo esto pero bueno lo más privado de todo esto que era lo que estaremos no es encontrar siempre en qué lugar cambia la posición de la mano exacto y porque digo exacto porque no lo mismo es de cambiar la siempre tú lo vas por cambiar donde sea no está pero no es lo mismo que tú lo cambies en el lugar donde realmente hace el cambio la mano a que no lo haga que lo haga en cualquier lugar donde oportuno saber este tipo de cosas todo es como el lo hacemos vamos a hacer vamos a hacer cambia cambia volvemos otra vez a lo mismo para acá en octava desliza la mano no desliza la mano pero con ataque porque si no no es si no hay ataque el piano no suena punto por tanto por ejemplo si tuvieras que tocar esto cambia mano el consejo de coca entera de la guitarra un cambio un porque yo fui haciendo todo el posicionamiento como corresponde. Y cuando lo estudio, me lo estudio así. ¿Comprende? Entonces, es muy importante esto que te estoy comentando. Buscar siempre en qué lugar la mano tiene que cambiar. Porque aparte, como resultado de ese lugar exacto, la mano descansa. La muñeca, mejor dicho, descansa. Que es la que está guiando, por lo menos en este tipo de pasajes de octava. Ahí es donde directamente uno tiene que pensar. La mano descansa. Y eso hace que, porque mi criterio en estas cosas son, que la muñeca tiene que estar libre. ¿Por qué? Porque todo el flujo de las emociones, de las grandes emociones, las trae desde el hombro. Por eso, todo esto tiene que estar muy bien, pero muy bien planificado. Que esto esté libre, libre, libre. Así. Uno estira los pulmones, hacia atrás, hacia adelante. Y la cabeza bien estirada. Para que uno sienta cómo fluye toda una energía por acá. Porque esa energía va a ser de que esto tiene que pasar hasta los dedos. Así. Rápoles acá se originan todos. Desde acá se originan todos. Todos los tendones pasan por acá. Las ligaduras entre todas. Y todos los problemas que haya acá, que no se resuelva acá, se va reflejado en toda esta zona de acá. Por eso siempre digo, vamos, hay que empezar por, ¿me entiendes? Por estirar bien los brazos, las manos y todo. Y está todo bien, bien en modo tocar. Porque es así como se toca en el escenario. Cuando uno está en la casa, yo no, porque yo habitualmente desde niño estoy habituado a estudiar como toco. O tocar como estudiar, como quieran llamarle. Y a veces cuando la persona dice, no, porque le entró ataque de pánico, le entró, no sé, no sé, entonces por luego, le estudió mal, punto. Bueno, dice la gente ahora, los aviondos, psicólogos, que eso es porque tiene, bueno, está la persona que tiene problemas, o sea, no sé, pero la mayoría de muchos músicos, yo los veo, ¿y cómo estudiaste esto? Ah, no, lo estudiaste bien, lo estudiaste bien, de hecho te sale, pero en tu casa. O frente a un profesor, o en un ambiente relajado. ¿Relajado qué significa? Tú delante de mí no te vas a poner nerviosa, porque ya me has visto 400 veces. Delante de, no sé, de algún amigo, de tu novio, de tu novio, o sea, no importa, es un habitué estudio físicamente, ¿cómo se llama esto? Diariamente. Pero cuando uno va a un escenario, vestido distinto, todo vacío o todo lleno, y un piano, y sola en ese escenario, ahí rápidamente, esa es una escena totalmente distinta a la escena que estás acá ahora. Entonces, por más que las notas sean iguales, por más que el piano supuestamente sea igual, porque tiene 80 de la misma 88 notas que tienen todos los pianos. Sí, pero tienes un piano con un peso distinto, tienes un piano que posiblemente sea de cola, por más que tengas tú un piano de cola. Sí, pero no importa, porque estás en un escenario que tú no lo pisas todo el día, y estás con una ropa que no la pisas distinta, y dentro de un rato se va a empezar a llenar de gente. A los cuales tú ni le ves la cara, pero que sientes su murmullo cuando estás esperando. Y que encima vienen aplausos que te van a aplaudir para el momento que sales del escenario. Todo eso son cosas que te van, no alterando, pero son ingredientes que antes no estaban. Es como cuando estás cocinando y no le echas sal al pollo o a la carne. Y te acostumbrate a comer en la casa. Vas a un restaurante y de repente tienes especies, sal, ajo, cebolla, bla, bla, pipí, más un poquito, los condimentos que el cocinero le puso. Te gusta porque lo conoces, pero es distinto. Entonces tu disposición es distinta, no es ni que peor ni peor. En el escenario, en un concierto o un examen frente a un lugar así, estás en modo concierto. porque los dedos se empiezan a aportar distinto y las manos tampoco se empiezan a aportar diferente a como estaban antes y los hombros ni te cuento ni se enteraron y en ese momento cuando empiezan a tocar y si algún 40 fallitas que pueden haber estado en cierto sentido empiezan a aparecer ahí porque las fallas siempre estuvieron lo que pasa es que cuando venía y bueno, no sé no es acá a un centímetro es ahí y nunca la trabajaste ¿me entiendes? ahí está todo en el lugar donde tiene que haber siempre así es como se trabaja claro, cuando viene el nerviosismo que estás en el público o lo que sea es obvio que aunque siempre se te da una nota lo que sea, no importa es la emoción pero no te va a fallar en nada de eso porque el dedo se sabe que ahí no es ni acá ni acá ni donde le dio su gana al dedo pujilateando bailando un reggaetón no, no, es ahí este dedo siempre va a caer acá por lo menos no me va a caer acá ni metido acá a lo mejor del concierto me va a hacer a quedar no sé, un poquito más porque pero ya ya entero como que lo tiene cronometrado por donde ves como el auto dice por el GPS siempre está a salir la misma como se me está la misma configuración del lugar donde tienes que ir de la forma que vayas a ir las mismas que hay a lo mejor un día tiene que agarrar por la otra caer pero bueno pero ya sabe que por ahí tiene que pasar y hasta esto es exactamente lo mismo el teclado hay que conseguir uno tiene que intentar fabricar un GPS de los dedos por donde tienen que fabricar por donde tienen que tocar siempre de la misma manera teniendo en cuenta y ahí vas a ver que entonces todo eso se va a fortificar de entre uno y cuando sales al escenario digo si no tienes un problema mental mental mejor dicho bueno no tiene por qué haber tanto problema siempre asistir algún poquito problema principalmente cuando cuando es la primera vez la segunda vez pero ya cuando empiezas a tocar como en el caso de los conceptistas que tocamos todo el tiempo porque vivimos de tocar el piano para otras personas entonces ya llega el momento que más o menos ya está sale inventa más la toque mejor la vas a tocar porque ya está más en cancha además ya está más nutrida y es como que te sientes ya empieza a convertir una cosa que es extraordinaria en ordinaria y ese es el valor del artista convertir una música ordinaria en extraordinaria ordinaria en qué sentido son dos remifas son así punto pero ahí se hace magia depende de cómo te sientas tú se convierte de una cosa extraordinaria quizás que podría ser los grandes pianistas o los grandes músicos no se pon cara ya no sé richard en fin no sé lo que tú estimes conveniente y ordinaria con el vecino al lado eso va a depender de cómo tú te sientes frente a eso ustedes entendieron algo ni un poco qué tomas tú lo que tú lo que tú Gracias.